Gracias. 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 Después. Bueno. Responde. ¿Question? Responde. ¿Question? Responde. ¿Quién? Responde? ¿Quién escucha? ¿Quién escucha? ¿Quién contacto? ¿Qué quiere decir? ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No, si no te farmers. No, si no te comer, a ver? ¿Qué te comer? ...de rotar. ... 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 No hay nada hecho. ¡Ahhh! ¡Susión! ¡Calque cosa de pena! ¡Ah! ¡Musica! ¡Sotratada a tuy! ¡Ridonca voy! ¡La música! ¡Sotratada a tuy! ¡Está! ¡Susión! ¡Majos! ¡Susión! ¡Y más allá! ¡Susión! ¡Díjú! ¡Nos vemos! ¡Majos! ¡Majos! ¡Susión! ¡¿Y más allá! ¡Has sugerido! ¡A más allá! ¡Majos! ¡Majos! y la bebida de toda esta belleza, a solitar el mundo, sin darmando la vida a todo el mundo, a todos. Siamo scavata da misticità meritoria del povero, la misticità spogliazione trasfigurata meritoria del povero farebbe voce del culo che qualcosa fonda di testa un acuto pensare emesso o dei suoni mamagri spogliazione quanto ancora più ultrattesa può della testa umana della vola, nuda, nuda, nudo, nudo, questo, 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 uno, due, più, suoni, suoni, specie da dei di digiuno purezza di apason, indietro in fondo, la mella, soltanto una ciascuna non provvista, indietro. per sempre. Beh! i! Sti-la-pa-chi! Atro-chi! Sti-la-pa-chi! 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 Una idea sensibile, luna, dietro la sensación del otro mundo. Todo el mundo, todo el cuantito, si delencio a la sofá, un vuoto. Se puede, puede, no probar. Gracias. 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 Gracias.